hola que tal grafo buenas tardes que tal? te veo mas guapo y mas fuerte tio buenos chavales que tal? como estais? hoy estamos en un nuevo video con mi compañero hola ampeterv7 que tal? mejor conocido como la persona mas guapa de youtube españa e incluso el mejor jugador de fortnite incluso incluso pero en verdad es un poco malo asi que esto todo ampeter que vamos a hacer hoy? un paso mando tu matas a uno y me pasas el mando yo mato a otro y te paso el mando hasta que ganemos la partida bueno hasta que ganemos la partida no lo creo pero no se sabe si la ganaremos ojala la ganemos pero se va a intentar sobre todo que se intente ampeter esto comienza pasame mando esto por aqui y esto por aqui vale yo no juego con combate de prueba pero rafa si por lo cual se lo voy a permitir ya que es su carrera vale 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 se respeta se respeta saltamos saltamos a donde vamos? a señorio no no puedes ir a otra parte ahora mismo pisos picados no? pisos pero tienes que planear bastante si si simplemente sin caer en picado llegamos bien llegamos bien llegamos bien es picado es picado es picado es picado si vale escopetilla escopetilla rafa no es una escopeta eso es una escopeta no es pero bueno esa pistola ni la pille porque pilla dos pistolas porque soy el pistolero si el pistolero de fortnite si vamos rafa vamos pasa el mando no cuidado no uuuh 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 ежes no es nada, ya lo tenias ya te lo dije Rafa me lo dijiste, me lo dijiste te lo dije y no me hiciste caso, pero pilla esa madera, pilla esa madera ya que estas pilla esa madera hay que escuchar más alta muerte tío son 30 de madera y se aprecian Rafa lo estas viendo, lo has visto pero acércate un poco mas acércate un poco mas bueno, se ha escapado podríamos decir en el cofre pero no las ropas esto sale en plan, pues si ponemos todo vamos, aquí puede tocar un millón de plasma en casa vale, vale vamos, vale, el mando, el mando para padre me lo quedo yo ha sido fatal que me ha puesto los gajos pero bueno, ya esta vale tenemos que hacer estragos tío, ya hay que hacer estragos hay que implementar el marcador, vale hay un jackie eh está disparado, a mi me... ah mira, ya esta oye, no tienes tantas... es que no, no, no tienes tantas balas tío, pesado vale ay ay subi, ay no puedo subir tío por qué no ha sido eso vale, no pasa nada, lo voy a subir, lo voy a subir vale, 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 perfecto oye, en serio, este tío tiene tantas balas para gastárselas conmigo esto es, esto no es real, esto, esto ya te digo pero, 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 este tío cuantas balas tiene what vale, como digo, soy muy manco con esos controles no sé que he hecho ahí, la verdad tío, pero cuantas balas tiene este tío se ha quedado sin balas, literal, se ha quedado sin balas, te le digo yo no tiene nada, estoy seguro, estoy, estoy, miralo va a rusearme eh que pesado tío, es la persona más pesada que he visto hoy pesada no, no te puedes matar eh me mata, me mata tiene bidón, tiene bidón si, si, he visto el bidón, he visto el bidón, toma, toma, toma ha muerto, pero por pesado no, es que, además estoy contento, tómate el bidón ya no, aquí tío, no lo has jugado no, no, juegatela un poco más, tenemos a sólo dos kills en pisos picados pero tampoco te la juegues hasta entrar, mira, ahí hay un tío, en la casa esa está vinando, está vinando pilla la granada, pilla la granada, pilla la granada y tiras el as o ruseale y pega de un tiro tienes ahí muchas opciones para matarlo, pero tienes la ventaja tú pero no la cañas con las propietas, tío tira las tres a la vez, las tres a la vez, las tres a la vez, rápido, rápido no sé si lo matarás, pero bueno mira, está subido, está subido por ahí saca la escupeta y pega de un tiro de un tiro lo matas ruseale, ruseale, por arriba, ahí está vamos, vamos, vamos buena, buena, pásamelo, pásamelo te mando, plaza al mando cuidado, cuidado, cuidado hay otro, hay otro lo tienes abajo, lo tienes abajo te ha subido, te ha subido, te ha subido te lo dejo por favor vale, gracias está atrás, está atrás vamos, no quiero que más nadie me hable de amor ya me cansé es que a mi me gusta entrar por las puertas porque es feo eso de entrar a una casa oh, franco, franco es muy malo este franco, pero esta escopeta si que me gusta para matar al de arriba vamos a subir arriba y la matamos vale, venga, matalo, confío matalo, tío, matalo está aquí vale, atención, sorpresa 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 me la tomo me la tomo, me la tomo, me la tomo me la tomo, me la tomo, me la tomo esta partida la veo como imposibilidad vale, yo lo que haría ahora mismo sería utilizar el lanzarretas porque lo tenemos que quitar tarde o temprano entonces pues aquí estamos, lo utilizamos a muerte pero cuando veas a un tío tiraré todas las ganas a la casa y muy probablemente lo matarás noooon han rebotado, han rebotado hay dos que han rebotado eh me faltan dos, pero no se donde esta el tío cuidado porque ya te han escuchado muévete e intenta matarlo con la escopeta pero oooooh que buena vale, el mando, el mando roja, el mando no, yo iría a la zona segura a ver donde esta uuuh no esta, no esta tan... si vale, bueno no se por donde venía pero bueno lo he visto y lo he matado, vale, continuamos colócate casco tres bajas que llevamos de momento pilla un terno escopeta azul o un fusil azul que le pasa a Paco tío no lo se tío, esta super alterado eh esta super alterado, no se por que no lo entiendo, no se que le pasa pregúntale, pregúntale que le pasa que te pasa Paco ¿Qué ha dicho? No estoy seguro, pero creo que ha dicho que si queremos ganar la partida Tengo que jugar yo Nah, yo creo que era... ¿Eso es un pago? Y también te lo vas a matar a ese tío, Rafa Y te vas a hacer un daño con la caída No, tío, no, no Rafa, Rafa No nos podemos curar No nos podemos curar porque las vendas solo curan el 75 Cuidado con ese tío Yo le he tirado la granada, tirado la granada, tirado la granada Hazte un triple con la granada Si entra una granada, lo has matado Ojo, ojo Nah, te ha visto Si tú no te estás cruzando yo Vale, vamos Última partida, Peter Última partida, madre mía, Rafa Madre mía, la que se mueve a la pie Si mueres ahora, mía, vamos a hacer una cosa Como es la última partida La persona que muera Se permite pegarle una colleja En plan, si tú mueres, te pego una colleja Y si yo muero, me pegas a mí una colleja Me parece correcto, me parece correcto Fuerte ¡No! Ojalá te maten ahora, tío De verdad que ojalá te maten Pide una escopeta del tío y te maten Uuuh, vale, me la quedo yo Me estoy poniendo nervioso, Rafa Me estoy poniendo nervioso Hay un tío aquí abajo Madre mía, madre mía que lo he matado No sé cómo lo he matado Está concentrado Está entrado en una casa Se podría comer una trampa E irse fuera Con una colleja además Final del vídeo Última partida Rafa decide huir Rafa decide huir Quiere hacer la gana Tira uno a la derecha Rafa tiene uno a la derecha Lo matará, no lo matará Ojo Ojo Porque Rafa Tenía 26 de vida No, 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 no No, no No, no, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Rafa Ah, Peter está a punto de morir A punto de llevarse Ah La colleja master supreme No lo creo No lo creo No lo creo No lo creo No puede ser dos de vida Dos de vida Soy un desgraciado No es real Cómo ha matado a demás si estaba detrás de la puerta Tampoco te pasa, es que no sean como las de Grefg Es verdad, tío Que no sean como las de Grefg Vale Tío, pero no he cogado el cuello ¿Hasta bien? Me han peado bien Me han peado bien, me han peado bien Me han peado bien, me han peado muy fuerte Entonces, la he Me he soportado Así que poco más Si os ha gustado, dejad un like Suscribiros al canal de Rafa porque es un crack Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo, adiós